Por fin, soy libre, por fin, salimos Salimos de la cárcel, Colorado, te dije, te dije Ahora te voy a llevar a una fiesta al Castillo Grayskull ¿Cómo es chuta? Yo no conozco el Castillo Grayskull, qué bacán Está tocando DJ y Zapatilla Chuta, este puta, esta fiesta está, este puta Mamacita, te veo hasta los choclos, que vamos a ver por aquí Así es, maestro, usted tiene el mejor material de la... ¡Uy, mira quién tenemos aquí! ¡Principito! Ese mal no lo vengas a traer aquí, qué sapo Ustedes son como la pieza, me dejaron pateado, ya van a ver Tranquilo, Colorado, te vamos a probar el mejor material de la fiesta Saque pues, maestro droga A ver, a ver, a ver, ¿cómo es la cosa? Que ustedes tienen el mejor material aquí, maricón Acolítate un poquito de ese material, maricón Que estás en mi casa, el Castillo Grayskull Ya, ya, está bien, tome ahí, pero dale suave Cuidado, te la acaba ¡Maricón! Este, y ahora, cuidado, se la va a acabar Este chútete, ¿cómo es que te puta? Maricón, me siento mal, ay, 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 ayúdenme, ay, me desmayo, me muero Se le pasó la mano Uy, ¿ahora qué hacemos? ¡Auxilio! ¿Ahora qué hacemos? ¡Socorro! ¡Ya matan a 911! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!